Esta es la historia Era triste de un muchacho de barrio Por la pobreza de su gente Y darle lo mejor a su madre Se hizo boxeador La gente lo vacionó La fama lo envolvió El presidente lo recibió Al boxeador Al campeón Al boxeador Al campeón Una noche de copas Por un mal amor La casa se lo llevó Al boxeador Al campeón Al boxeador Al campeón Al campeón Esta es la historia triste de un muchacho de barrio Por la pobreza de su gente y darle lo mejor a su madre Se hizo boxeador, la gente lo basuró La fama lo envolvió, el presidente lo recibió Al boxeador, al campeón Al boxeador, al campeón Una noche de copas por un mal amor La cárcel se lo llevó, al boxeador A el campeón Al boxeador, al campeón Música Una noche de copas por un mal amor La cárcel se lo llevó, la gente lo marginó Su pueblo lo condenó, el presidente ya se olvidó Al boxeador, al campeón Al boxeador, al campeón Al boxeador, al campeón